Buenos días para las personas que se conectan a través de Grupera Noticias en esta transmisión en directo. Nos encontramos en las afueras del centro escolar del Cantón, Los Almendros, en Sonzacate. Este es el ambiente a esta hora de la mañana. Pueden observar los diferentes vigilantes de los partidos políticos comienzan a ingresar. También al interior del recinto ya hay presencia de la Fiscalía General de la República y de agentes de la Policía Nacional Civil. Todo con normalidad a esta hora de la mañana aquí en el centro escolar del Cantón, Los Almendros, jurisdicción de Sonzacate.